Hey, buenas a todos, aquí os comentando el siguiente episodio de The Arraising 2 en el que vamos a realizar la misión de dependencia química para empezar Es decir, Yarez le dimos zombras para que viniese, pues ahora hay que darle otra vez porque si no se va a morir, o se va a transformar en zombie Así que conseguimos 60.000 puntos por darle algo que es super valioso A ver, carta combo, dardos de hierba, dinamitas Hostia, está guapo Vale, y ahora vamos a hacer la misión, pues como todavía queda tiempo para la principal, que es a las 7, vamos a hacer apreciación del arte Que es en el Yucatán Casino, que está un poco lejos, así que vamos a ver que tal se nos da Como veis voy armado a tope, con el revólver, con los puños, con el bate, vamos Estoy en la fiesta, en lo que es la buena vida Y si chavales, me dejé el zombre, coño, acabo de ver los comentarios, sabéis que grabo varios capítulos seguidos Pues bien, en este vídeo ya he visto los comentarios cuando lo estoy haciendo Y si, sé que me he dejado el zombre, no me di cuenta en su momento, pero ahora lo sé Así que, si puedo, y me acuerdo, iré a esa zona y a ver si sigue ahí Esperemos, que si no me cabreo, les meto el rol por el culo A ver, venga, vamos Gracias a las polteretas, eh, que gané, flipa, chaval Qué bien, qué bien que aprendí a hacerlas Eh, vale, mensaje Ueh, 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 mensaje Nada, yo voy a esta, con tranquilidad Eh, ya sabéis, por los que no hayáis visto el capítulo anterior, estoy en calzoncillos Porque tuve que salvar a una chica Que se le había olvidado la ropa O sea, había salido del cuarto del hotel Y al volver, la puerta estaba cerrada Qué risa, y estaba en braguitas y sujetadoras Así que si queréis verlo, ya sabéis, al vídeo anterior Por lo demás Eh, yo me tuve que poner en calzoncillos Porque si no, la tía no se sentía a gusto, ¿sabes? Creía que la iba a violar o algo Vale, más misión secundaria Perfecto, yo las hago todas Pero, tío, ¿por qué no paran de aparecer Los putos cerdos estos de mierda, tío? Me están cansando ya, eh Tío, son unos mierdas, tío Me da con la linterna como si me fuera a hacer daño Anda, pilla Que sois más manco, macho Parece mentira Que soy Chuck ¿Qué os creéis, eh? ¿Qué os creéis? Pues que voy a coger la linterna Hay algo irrelevante que lleve encima El café lo puedo coger luego Así que vamos a coger la linterna Y las joyas Y vamos a hacer una espada láser Porque la última vez que la hice Apenas la pude usar Ya sabéis por qué Porque Me puse a usarla Contra el puto gordo de la boda, ¿sabes? Y no me sirvió de nada Bueno, aquí seguimos No he querido poner toda la del trayecto Porque si no era un coñazo Pero lo único que he hecho ha sido Beber la cerveza Vomitar Y hacerme esta espada láser Todo chula Así que Flipa Mira como revienta las cabezas Madre de Dios Madre de Dios Madre mía Vale, perfecto A ver, Randolph ¿Qué dices? ¿Qué te pasa, Randolph? Vale, tío Pero no te quejes Vámonos 3.000 pavos Hostia Cuidado Que me arruino, ¿sabes? Payaso de mierda, tío Por 3.000 pavos asquerosos Estaba llorando Anda Hay que tener por el culo, tío No mereces ni que te salve la vida Vale Hostia El caso de vigilancia Ya se está agotando A ver ¿Qué misiones tenemos? Si hay alguna cerca Encontrar al jugador Este Este, ¿dónde está? Está cerca Trauma de guerra Macho, me podría Sombrear el que es, tío Vamos para abajo Vamos a llevar a Randolph A ver Si el trayecto Se hace Apetecible Vale A ver si aquí abajo Se alumbran, tío Vale, sí Este está cerca Que hay que saber Cuando parar Encontrar al jugador Se ha visto un ludópata ¿Vamos a por este o qué? Creo que voy a ir a por este Que está aquí al lado Trauma de guerra Este está Al lado del refugio Y este en el refugio Pues vamos a hacer esta Y así hacemos dos Dos por el precio de uno Ole A ver Vámonos Oye, ¿para dónde? Me está guiando Al sitio que es Si tengo que ir por aquí, tío ¿Qué me está contando? ¿No? Y entro por aquí ¿Qué hago? Hago caso a la flecha Hago caso a mi instinto No, vamos a hacer caso a la flecha Pero como me arrepienta Verás Llevo armas, eh La mierda espada láser Ya se está agotando, tío Asquerosa Un poquito de vino Para el cuerpo Un poquito de alcohol Perfecto Estamos ya Toma y traga Hostia, un gimnasio Me han dicho que si vas al gimnasio Se puede correr más Usar bicicleta estática ¿Mala mierda? Claro, porque estaré llevando a este payaso Hijo puta, eh Recuerda dónde está el gimnasio, eh Que me voy a tener que pasar para correr más Es que no hay Cosa que más me joda Que correr lento, tío Lo odio Cuando tienes que pelear Contra un gordo o algo, tío Como vayas lento Te da por el culo A ver Seguro que había que ir por aquí Mira que Desconfío, eh Dos en uno Perfecto Dos en uno Uy, tío Me voy a morir Coño No se ha puesto el trayecto Hasta ir a por Randolph Porque Tampoco he hecho mucho interesante ¿Sabes? O sea Sé que me pedís capítulos largos Pero coño Para verme andar, tío Pues En fin Vamos Que prefiero que os divirtáis Todo el rato Pimba Eh, que me cargo la máquina, tío Sin creer ¿Será aquí? Míralo ¿Qué pasa? Yo no quiero Yo no veo Ah Qué buena Qué buena Pues menos mal Que he seguido la flecha Porque mi instinto No me iba a llegar aquí Ni de coña Menos mal Que he seguido la flecha Porque por el otro lado No hubiera podido Pero macho ¿Dónde están las cazacumbas? Que tiene aquí liada Chaval Bueno ¿Y qué hago aquí, tío? Cuánta vigilancia Todo está lleno de dinero Pues yo quiero, eh Joder, tío Bueno Me he perdido, tío O sea Esto es un pasadizo Demasiado espectacular, eh Silver Street Yo estaba aquí, tío Me están ya empezando A rayar la cabeza Sí, sí, sí En Silver Street Es donde deneje el zombre, tío Seguro que me lo han robado Joder, puta Sí, he visto los comentarios Me dejé el puto zombre Sí No me di cuenta Creía que cuando lo comprabas Te lo daban ya, hermano Pero no Tenía que caer por un tubo Macho, ¿he bajado para subir o qué pasa? Sí, he bajado para subir Bueno A tope, chaval Mierda Mierda Aquí es donde me van a tirar Con el francotirador Los capullos Ya verás Verás lo que van a tardar En intentar darme A ver Dejarme pasar, eh Vayasos Es que como me pongan A pegarles Me van a matar Aquí estaba la tienda de empeños, ¿no? Por aquí Por aquí estaba Recordarme Recordarme ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Por aquí La tienda de ropa, ¿no? Calla, que tengo que ir a la tienda de empeños ¿Dónde estaba? ¿Dónde mierda estaba? En el otro lado Ahí estaba la boda Por ahí, por ahí Vamos Quiero mi Puñetero zombre ¡Quiero mis hombres! ¡Ay, ay! Y quiero dinero para él A ver Mis hombres ¿Dónde está? ¿Dónde cae, tío? Si ahora vale más Pero yo quiero mis hombres ¿Dónde cae, tío? ¿Dónde cae el zombre, tío? ¿Dónde hay un puto tubo, tío? Aquí yo no veo ningún sitio Por donde tenga que caer, ¿eh? ¿Qué es eso? Vuela de esta Zombre Tío, ¿dónde coño cayó el puto zombre, tío? En serio Decirme Porque me voy a ir Y no sé dónde ha caído Pero voy a comprar más Ah, aquí cae Vale, me lo han robado Mierda, tío Qué putada 50.000 tirados a la basura Qué ascazo Y ahora vale 100.000 Cabrón Podrías haberme lo dado, eh Guardado Ese hijo puta He comprado zombre espaná Y dale con las misiones No sé quién se creen que soy, tío En este casino Este casino es nuevo, tío A ver Que quiero ver a Bill en ludopata ¿Quieres dejar de jugar payaso de mierda? Qué pesado Te doy yo dinero si quieres Ah, no, no tengo ya No me jodas Y justo he comprado a zombre Seré capullo, tío ¿Qué tengo que darle? ¿Pagar 20.000? Bueno Vamos a coger dinero Venga, a ver Darme dinero Necesito llegar a 50.000 ¿Esto me dará dinero también? Sí ¿Cuánto? Solo 100 A ver, que me voy a cargar Todo el puto casino Para conseguir dinero Para el capullo, tío Dinero, dinero Venga Yo creo que si me cargo Todo el casino Lo consigo Venga El casino es mío El casino es mío Randall Lo siento Vamos a tardar un poco más De lo esperado Pero Necesito conseguir 20.000 de casca Y ese coche No me vendría nada mal Tampoco Cada máquina me da 300 Tengo que llegar como sea Pa, pa Pa, pa Va Randall Tú mientras entrénate Venga Rompe todas 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 Que no quede ni una Me vuelvo loco Es un ludópata Pero que rompe máquinas O sea, yo Antiludópatas Me estoy curando De mi ludopatía Macho Bueno, ya llevamos 12.000 Venga, vamos Puto, hombre Si no lo hubiera comprado Esto no hubiera pasado Vamos Ahí Patadas Vamos Puñetazos Le llevamos 13.000 Vamos Bueno Seguimos aquí a tope Ya hemos conseguido Encontrar pasta Por fin He tenido que recorrerme Todo el puto Eh Paisaje este Natural Protegido Pero ya tengo pasta Y una ropita Perfecta, eh Casi que nos pone cachondos Estáis a tope Así que ya podemos darle A este Me he cargado todo el casino Este Encontrando pasta Pero nada, tío Que no encontraba Apenas A ver tú Toma Pa, a ver 20.000 ¿Qué? No puedes hablar en serio Hijo de puta Que te acabo de Pagar 5.000 Este me está vacilando, tío ¿Dónde encuentro yo ahora 950 más, tío? Que hijo de puta Venga, 300 Es una última máquina, tío Aquí Si eres hijo de puta Me voy a quedar en cero Fuera Eres un cabrón De mierda Más te vale Que la recompensa Que me des Sea Extraordinaria Vamos, por lo menos Vamos al refugio ya Y en cuanto lleguemos Acabará esta misión Y podremos hacer La secundaria O sea, la principal El caso 5.1 Por lo pronto Vamos al puto refugio A ver si llegamos Vamos, chavales Vamos, chavales En este capítulo No ha habido que matar a nadie Ha sido inofensivo Tío, es la primera vez Que voy con cero de pasta, tío Soy pobre Qué triste Pues lo pago contigo Toma Y no tengo nada de comer Estoy en la ruina Estoy en la ruina Estoy en la ruina Estoy en la ruina Pero el de la ruina Se va a llevar este carrito Vámonos A ver Giro de 180 grados Perfecto Y vámonos Venga Vamos que no vamos Estas que ahora me pueden disparar Chavales Que ahora estoy Jorriendo Vamos Bajamos la cuesta Míralo Me están disparando No lo oís Vamos Eso ha venido ahí arriba Jajos de puta ¿Qué os queda, chavales? Estáis cerca Eh, eh Estáis aquí al lado ya Lo bestio Vámonos Vamos, vamos, vamos Va, va, va Acción, acción, acción Movimiento Son las Dos y diez Del mediodía Estamos grabando Dea Racing Un martes Siete Día siete, sí Martes día siete De febrero Grabando este capítulo Que no sé cuándo Se subirá Pero ya sabéis Lunes, miércoles Y viernes Toca Dea Racing Y a tope A ver Sabes que me vas a dejar Esa silla, ¿no? Que me gusta mucho A ver Deja la silla en el suelo A ver ¿Cómo se deja la silla? No, tío Deja la en el suelo, tío No, no sabes Dejar una silla en el suelo Perfecto Eres muy inteligente Vamos Quitaré Que voy vestido De puta madre El cinturón está Abrochado por el culo Tengo los culos rotos Tengo un No sé de qué ropa Exactamente Yo me invento Mis propios estilos Vale, pues ya estamos llegando De puta madre Al final tampoco he estado Tan lejos como parecía Vale Pilla Es que quería ya Sabía que le quedaba solo un golpe A ver Escopeta Puños Bate Revolver Chaval Estoy súper Aramado Vale Pues ya hemos llegado En cuanto me den la recompensa Para que la veáis Cortaré Y grabaré El 5.1 Y sí, sí Con esta ropa Vamos Así que bueno chavales Espero que hayáis disfrutado Este episodio Dos misiones secundarias más Dos modelitos nuevos Probados Y a ver Que nos dan de recompensa No, tío Que Bueno, me da igual Seguir mirando Aunque vais a perder 10 segundos De vuestra vida Súper valiosos Por haber metido Al refugio Antes de tiempo Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Espero que Ah, pues sí Se han metido A ver Que dices Capullo Darme recompensas Pero buenas A ver A ver Que me dais 60.000 De puntos 40.000 Tampoco es para tanto Cabrones Y subo de nivel Y que me dan Ataca a distancia Carta combo Taladro más lanza Hostia Hostia Que guapo Pues bueno, chavales Espero que hayáis disfrutado Lo dicho Voy a guardar Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao umping Paso Existe couldnHe Apuna Ford yi hum T Ou